Continuamos desde Las Chilcas, la zona de escalada deportiva más cercana a Santiago de Chile. Seguimos junto a nuestros jóvenes amigos chilenos, quienes nos explican las características de la escalada en muro de roca conglomerada. La escalada acá es como la más cerca para todos, porque está cerca de Santiago, sino ya los otros lugares para escalar son un poco más lejos. Este lugar tiene súper hartas rutas, desde grados súper fáciles para principiantes hasta ya cosas bien duras para poder ir dándole y dándole. Así que tiene una gama para todos los escaladores. Las rutas van entre las 15 chapas, 20 chapas, dependiendo del sector. Y bueno, es bien variado lo que hay para escalar, porque hay muchas rutas que tienen desplome marcado, también muchas que tienen vertical. Pero la escala es muy variada, como es conglomerado, se hacen muchos agujeros en la roca, muchas pelotas que sobresalen. Hoy día vamos a escalar una ruta que se llama Simpatía por el Diablo, que es un 8A. Es una ruta, es de los primeros 8A que se abrieron acá en Las Chilcas. Una ruta muy rica, tiene, si no me equivoco, 10 chapas. El crux es bien marcado, es una regleta muy chica, que te tienes que mover largo a un agarre que es como medio romo. El final de la ruta no es muy difícil, termina con una secuencia de unos agarres en hoyo, que comparte cadena con otra ruta que está al lado. El final de la ruta no es muy difícil, termina con otra ruta que está al lado de la 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 ruta. El primer crux de la ruta, para mí, es el de una regleta muy chica que te muerde mucho los dedos. En donde tenés que subir el pie súper alto y salir a otro par de regletitas chicos, casi un rebote, que es muy duro porque los dedos te comen la piel. Pasando eso, después tenía una secuencia de unas pinzas y un paso medio explosivo, largo, que tienes que lanzar una pinza, no es muy buena, y ahí te acomodas y ya agarras un romo y ya está casi al final de la ruta en las cadenas. Sí, hace harto que no hacía rutas así con cuerdas. He estado haciendo más boulder, entonces la resistencia estaba un poco mala, pero no. Igual bien para no haber escalado hace harto acá. Algo para matar el hambre. Se me quedó el tomate, eso sí. ¿Estuve a punto de sacar un tomate? Un buen pan con queso para mí. Un buen pan con queso para mí.